Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa Al tragudizo todo el cabrón que la joyainaire Al tragudizo todo el cabrón que la joya significa